Para en todo, hoy hay un nuevo video porque aunque hace varios días que llegué a Bogotá no he tenido el privilegio de hacer un video porque este lo tenía reservado para celebrar el cumpleaños de mi mamá En este canal ha habido muchas oportunidades de enviar saludos de cumpleaños pero el privilegio de que el primer abrazo al haber llegado a tierra es para mi querida madre ¡Feliz cumpleaños! Vamos a aprovechar la ocasión para presentar al resto de mi familia Aquí está mi papá José Víctor, mi mamá que ya la habían conocido Están conociendo también mi apartamento que tiene una preciosa vista a los cerros orientales y por el otro lado hacia el lado occidental de la sabana de Bogotá y acá a mi queridísima hermana Silvana Aquí vemos a mi mamá en la dulce espera de este personaje en su antiguo trabajo como ejecutiva en una empresa de importaciones de dotaciones médicas y aquí al lado la vemos con la infaltable protagonista de este canal mi tía Marina conmigo en brazos Muchas gracias mami por todos tus consejos Gracias por toda tu compañía en esta larga vida y deseo de todo corazón que sigas teniendo mucha salud para que nos acompañes muchos años más Todo mi corazón para ti en esta fecha especial Estamos acá reunidos en una celebración musical y a nivel remoto con nuestra familia de Barranquilla Hasta aquí amigos y familia lo que fue la celebración del cumpleaños número 79 de mi mamá Muchas gracias por haber sacado tiempo para compartir este tiempo con nosotros Así que desde Bogotá nos despedimos y quedamos bien a bordo